Si alguien le dice a usted que los de aquí no les pegan bien al son, dígale que no, que se equivocó. Desde sus orígenes nosotros estamos en el son, porque la salsa será de allá, pero de aquí es el sazón. Y si no, que lo digan Pacheco y Cerón. Todo el mundo me critica, porque yo bebo mucho, y yo nunca llamo a nadie para hacerse rucho, como es eso, como es eso. Que barbaridad, déjenme beber tranquilo, que como quiera que uno viva, tiene la vida en un hilo. Yo no fumo aquello, y solo huelo el perfume, y entonces la humanidad no quiere que yo me ajume. Todo el mundo me critica, porque yo bebo mucho, y yo nunca llamo a nadie para hacerse rucho, como juan. Que barbaridad, déjenme beber tranquilo, que como quiera que uno viva, tiene la vida en un hilo. Que como quiera que uno viva, tiene la vida en un hilo. Yo no fumo aquello, yo no fumo aquello, y solo huelo el perfume, y entonces la humanidad no quiere que yo me ajume. Y entonces la humanidad no quiere que yo me ajume. No se metan más conmigo, déjenme beber. No se metan más conmigo, déjenme beber. No se metan más conmigo, déjenme beber. No se metan en mi vida, que lo que quiero es beber y guarachar. No se metan más conmigo, déjenme beber. Yo lo que quiero es beber, beberme mi romo, tranquilito y guarachar bien sazonado. No se metan más conmigo, déjenme beber. Yo vine pa' beber, yo vine pa' gozar. Yo lo que quiero es beberme mi romo, tranquilo y full. No se metan más conmigo, déjenme beber. Dale a la moña, pacheco, que ya estoy cansado. Ya yo me voy bien borrachito al otro lado. No se metan más conmigo, déjenme beber. Como la cosa. Que no se metan en mi vida, que lo que quiero es beber, déjenme beber, déjenme beber, déjenme beber. Que lo que quiero es guarachar, yo quiero gozar. Déjenme beber. Yo quiero sentirme borrachito y bien contento, caray. Déjenme beber. Que allá viene un lambón bien preparado para beber. Déjenme beber. Y yo le digo que no vete pa' allá, vete pa' allá. Déjenme beber. Que lo que quiero es beber, yo quiero gozar, currucao. Déjenme beber. Pero qué lindo y bonito es sentirse borrachito, mi compadre. Déjenme beber. Que yo no pongo aquello, solo vuelo perfume, que lindo beber, compadre. Que vuelo sentirse borrachito. Yo soy un negrito sabroso y rubero, déjenme beber. Yo soy un negro sabroso y rubero, por eso yo quiero beber. Yo soy un negro sabroso y rubero. Yo soy un negro sabroso y rubero, déjenme beber. Yo a mí me gusta beber, yo quiero beber. Yo no molesto a nadie, ni molesto a su mujer. Yo soy un negrito sabroso y rubero, déjenme beber. Pero qué lindo es beber, qué bueno es gozar, acurrucao con su negrito en un rincón. Yo soy un negrito sabroso y rubero, déjenme beber. Déjenme beber, déjenme beber, déjenme gozar. Y lo que quiero es sentirme borracho nada más. Qué rico sabroso y rubero, déjenme beber. Qué bien, qué bien. Qué bueno es tener a dos figuras que de costumbre están en Nueva York, este señor haciéndose admirar por propios y extraños por los dominicanos y por todos los hispanos y hasta por los norteamericanos. Este señor, por ejemplo, es un motivo de orgullo para cualquier dominicano. Está considerado uno de los cinco latinos más importantes que han vivido en los Estados Unidos, junto a figuras de la talla de Roberto Clemente, por ejemplo. Porque Pacheco no es ahora cuando quizás la nueva generación toma conocimiento de él, sino que desde hace muchos años, cuando era muy duro y muy difícil tratar de hacer sonar el sonido de estas tierras, él andaba por esos lugares donde pudiera haber parejas de baile, diciendo esto es el merengue, se baila así y dejando el merengue en cada una de esas parejas que pasaban por aquellos tiempos del TAF, del Paladion y todo eso, junto al maestro Carlos Piantini, que en ese entonces estaba con su violincito buscándosela, ¿no? Ahí fue que se le cayó el pelo.